Sí, viste que definieron al final los cuartos de final de la Champions, una locura, una locura. Sí, no, 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 te quise mandar WhatsApp, pero bueno, no, tengo esta porquería, no, no me anda el teléfono, escuchame, bueno, al final, terrible, sí, sí, bueno, no sé si lo viste, pero Atlético Madrid va a estar jugando contra Borussia Dortmund, además el PSG contra el Barça, sí, terrible, el Arsenal contra Bayern Munich, ahí lo veo con grandes chances, te digo al equipo inglés, ojo, y bueno, para mí el plato fuerte de estos cuartos de final, el duelo entre el Real y Manchester City, una locura, a ver, sí, olvídate, para mí, para mí, si tengo que dar pronósticos, va a estar durísimo, durísimo, pero para mí, el conjunto de Cholo Simeone lo va a eliminar al Borussia, para mí, el Barça va a eliminar al PSG, como te dije, el Arsenal va a dejar afuera al Bayern Munich, y para mí, el último campeón es el último campeón, no hay duda, para mí, va a ser una cosa de locos, pero el City va a dejar afuera al Real Madrid, sí, sí, ya sé que es el Real, que es la Champions, en la Champions, mejor dicho, sí, sí, pero olvídate, olvídate, bueno, dale, cuando tenga el centro de nuevo, nada, nos contactamos por WhatsApp, dale, cuarto de final de loco, sí, olvídate.